¡Eh, eh! ¡Un bicho nuevo! ¡Un científico loco! ¿Y esto por dónde atacará? Por los dos lados para atacar, eh. ¿Tú crees? Hombre, viene uno por la izquierda y otro por la derecha. Sí, a distancia. ¿Viene como en una nave espacial? Está flotando. ¡Ah, qué fun! A ver, ¿se para aquí? ¡Se para aquí! ¡Hostias! ¡Ah, que nos ataca! ¡Está cargando las tumbas! ¡Malditos! ¡Muy buenas! Seguimos en NowHeroesHere en los niveles de desafío tétrico. ¡De Pensilvania! A ver qué tal. Ni nos vamos a fijar en el mapa porque... Porque no sabemos si será verdad. ¡Go! A ver qué nos espera hoy. Pues se parece al de la foto. Creo que sí que era el de la foto esta vez, eh. Vamos a ponerlo aquí mismo que hay dos tumbas a cada lado. Están muy lejos los minerales, eh. Así es verdad. O sea, como haya que ir uno por uno... Pues esto va a ser las risas, eh. Vamos a tardar mucho, eh, en hacer las cosas. ¡Wow! La música que te gusta a ti, Bren. Sí, me encanta la música de este mapa. Hay dos tumbas a cada lado. Sí, por la izquierda nos van a venir esqueletos en cualquier momento. Seguramente. Voy dictando cositas por aquí. Vale, hay que ir empezando ya a ser material. No hay gallina. Es verdad, no tenemos gallinas en este nivel. Para no ponernoslo fácil, eh. Vale. Esqueletos y zombies por la derecha. A ver si nos podemos cuadrar a todos juntos. Vale. Vale, ¿dónde está este cañón? Buah, ese no voy a poder. Dale, dale, dale. No, al otro. ¿Cómo le doy? Es el de... Ah. Oh, qué raro. Pensaba que era el de arriba, eh. No, es este. Ah, vale. Vale, esto limpio por aquí también. Ah. Qué raro. ¿Y el otro dónde apunta? Uno más adelante. No sé, por si les quieres dar antes de que lleguen, ¿será? Mmm... Bueno. Ya. Lo veo raro. Entonces por la izquierda no pueden venir zombies, ¿no? Porque si no, no tenemos forma de pegarle. Pues... Sí. Y no tenemos gallina para que cambien de... ¿Galina? Pues están viniendo zombies, ¿no? Hostia, es verdad. Pues hay que estar atentos a esos zombies. Vaya. Ahora te voy a quitar esto de aquí. Y voy a ponerlo aquí, que viene un hombre lobo por la derecha. Oh. Diversión. Soy yo acabando de hacer un ruido muy raro. Sí, como un rasgado, ¿no? No sé. Aquí venían dos hombres lobo. Pues a lo mejor hay que estar atentos aquí. A la izquierda, porque si no... Sí, para los zombies, ¿eh? Bueno, y espérate que en la derecha no sea igual, a ver. ¿Es igual? No. No, en la derecha se puede disparar perfectamente. Vale, esqueletos... Es abajo. Siempre es abajo. Voy a intentar poner más mineral arriba. Sí, sí, sí. Para hacer más balas. Mucho más mineral. Ah, perfecto. Que no lo lanzo. Ya es mineral y pólvora también hace falta. Sí. La oleada de esqueletos ahí por la izquierda. ¿Por qué cargaste el de arriba? No lo sé. Bueno, lo intentaré usar. Vale, aquí tenemos... La derecha está como más o menos controlada. La izquierda también. De momento. Solo quedan 19 enemigos, ¿eh? Bueno, no va mal, ¿no? No va nada mal. A no ser que los 19 sean licentro. No va mal, pero preocupo. Un poco, ¿no? Sí. Van a salir más esqueletos ahí por la izquierda. Sí, voy a hacer un poco más de pólvora, ¿no? Porque parece que falta... Sí, falta pólvora. Esqueletos. Pero está el cañón listo. Zombies por el otro lado. Vale, viene un hombre lobo por la izquierda. Y esqueletos también. Vale. A ver si los consigo pillar. Desde que lleguen. Ahí empiezan a salir los esqueletos. Van muy rápido los esqueletos. Los zombies de la derecha están controlados. ¡Ojo! ¡Ojo! Tengo problemas. ¿Qué te falta? Se va a parar ahí. Se va a parar ahí. Sí, sí, sí. Yo pensé que iba a parar. Es cuando está en modo licántropo que no se para. Claro, claro. Entonces hay que tener cuidado por la izquierda para que no se ponga nunca en modo licántropo. Sí, porque entonces no le pongo. Bueno, luego le podemos quitar el eso y se va para atrás. Si le quitamos el ventilador. ¿Se va a parar? Sí. Bueno, al menos. Diez enemigos. Y van a salir esqueletos por la izquierda. Vale. No, no. Tampoco. No, iba a ser la hora. Vale. Vale. Por aquí viene licántropo y por tu lado también. Por los dos lados. Vamos a quitarle la pila. Vete. Ah, espera. Maldita pila. Ahí. Encima son zombies. Uy, pues atenta, ¿eh? Ya. Yo este lado lo tengo controlado. Yo el mío más o menos porque me faltan cosas. Ahora voy a ayudarte. ¿Te mueres el gel? Vale, es el último que queda. Te llevo pólvora. Sí. Y necesito una de esto. Vale, hace falta otra bala, ¿no? Sí. Cogar otra bala. Bien. Listo. Buena. Esto no ha costado tanto. No ha ido mal, ¿eh? No, no ha costado tanto. Estuvo bien. ¿Este será flotando? Sí, es de los de flotar. No, flotar no. Y con gallina. Oh, shit. ¿Habéis dado esto a los minerales? Eh, no. Pues están muy lejos. Bueno, no pasa nada. Oh, Dios. Eh. Ah, pues no, no es de flotar. Bien. Hostia, cómo nos trollea lo de los mapas aquí, ¿eh? Cómo llegamos a la pila. Sinceramente yo me alegro un poco, ¿eh? Pero, ¿cómo cogemos la pila? ¿Qué pila? Oh, no podemos. ¿Qué? La pila está ahí por... ¿Cómo? Por hacer la gracia divina. ¿Y cómo paso yo esto al horno? ¿Por arriba? ¿Qué por arriba? No se hace. Ah, podemos intentar empujar la pila. Vamos. Espérate, te voy a ayudar. Pero, ¿cómo paso esto para otro lado y morir? Ah, sí. Ah, my friend. Yo es que pensé que podía pasar por ahí abajo. Vale, estoy que coordinarse cada uno por un lado porque como tengamos que estar saltando... Solo como saltar por aquí arriba. Madre mía. Madre mía. Ponte a hacer cosas. Sí, sí, sí. Estoy creando aquí. A muerte. Hostia, la mesa solo está por ese lado. Ah, mira, cayó la pila. Cayó, cayó. No, han salido bichos ya. Y por arriba también. Buah, esto va a ser la locura. Hay muchos, ¿eh? No sé dónde ponerla ni nada, así que de momento. Vale, a ver. Este le da a estos. No sé. Vamos a poner la pila aquí mismo, por así. Vale, aquí le damos a estos. Ah, no. A ver, necesito ir al otro lado. Por arriba, solo puedes pasar por aquí. ¿Cómo por arriba? Saltando por la caseta de... Oh, shit. Hostia, ese lado se está poniendo... Por eso. Curioso, ¿eh? Necesito una... Toma. Tíramela. Oh, toma. Ahí. Muy bien. Eh, me voy a encargar de estar... No empieza bien esto, eh. No, no empieza nada bien. Buah, es que que tengamos unas cosas a un lado y otras a otra. Eh, pero no, ahora se quedó ahí. No. Fue un choque. Espera. Toma. Vale. ¿Y este? ¿Para qué quiero yo esto si no lo puedo hacer? Eh... Es que estaba por ahí metido, o sea... Necesito que me pases una bala. Vale, una bala y pólvora también, ¿no? Sí. Vale, 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 vale. Espérate. Bala va, pólvora va. Vale. Ahí está. Vale, aquí vienen esqueletos y zombies. Uy, viene un hambre lobo por mi lado, eh. Vale, vale, espérate. Te paso aquí. Necesito más material para hacer balas, eh. Vale, voy. A estos los capturo aquí ahora, cuando se acerquen. Yo en algún momento necesitaré que me pases más mineral. Eh, sí, sí, sí. Ahora voy. Vale, están listos. Vale, vete pasándome tú por abajo esas cosas. Vale. Necesito uno de pólvora para hacerte la pólvora que te falta. Oh, shit. Que no me acordaba que la pólvora también la tengo yo. Vale, ¿dónde estás? Te la paso por aquí, ¿no? Vale, pásamela por arriba. Vale. Oh, han salido esqueletos abajo. Vale, dale. Vale, vale, vale. Encárgate de ese hombre lobo. Voy. ¡Mierda, zombies! Bueno, da igual, ahí tienes material. Vale, ya está. Necesito que me pases para una bala. Voy. Madre mía, qué estrés. Este... Vale, necesito para más bala. Voy, voy. Gracias. Vamos a quedar la mitad de los enemigos y estamos a la mitad de vida. Ya. No pinta bien esto, ¿eh? No. Necesito una bala. Necesito una bala. Sí. Voy. Voy, 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 voy. Toma tu bala. Vale. A ver que se acerquen estos zombies. Quedan 16, más o menos. Me imagino que quedarán ahora. Sí. Quedan 16. Podemos, podemos. Necesito mineral. Ahí te va a poner mineral. Yo te voy a pasar. Vale, ya está, ya está. Vale. ¿Segura? Sí. Vale, han salido más esqueletos abajo. Y arriba zombies. Zombies para la izquierda. Sí. Vale, ahora te paso una bala y volví. Don Trish. Lleva. No me pongan cosas. Vuelvo por ahí y te va una bala. Vale, bien. Oh, hombre lobo por mi lado. Con zombies. Por mi lado también viene mucha gente. Oh. Vale, a ver. No sé si podré cazar al hombre lobo con los zombies. Hombre, si lo consigues. Oh, que viene en forma de hombre lobo. ¿Por qué? Por la pila. Ahora la quito. Vamos, la pila. Necesito una bala. Buena pila. ¿Necesitas una bala? Sí. Vale, ahora te llevo una bala. Y una pólvora. Una bala y una pólvora. Sí. Toma la... Oh, no, se ha quedado ahí. Bien. Y la pólvora también. Oh, shit. No, pero no tienes tú cosas. Yo que sé, vas a tirarla abajo y que me la vuelvas a pasar. Mira, ahí está la bala, la pólvora, listo. No, vamos a morir, vamos a morir. No. Vamos a morir. No. Shit. Y yo pensando que no íbamos tan mal. Bueno, deberíamos de haber hecho eso desde el principio. Uno cada sitio. Sí, sí, sí. Venga, vamos a volver. Vale. Vale, yo estoy en este lado esta vez. Vale, te quedas tú por ese lado. Si quieres. Vale. Pásame mineral. Vamos mineral a doble. No te va. No te va. Vale. Voy a hacer a muerte esto. Aquí hay que tener cuidado de que no se queden las cosas ahí encalladas. Porque si no es tan fácil, ¿eh? Guau. Oh, has conseguido la pila. Colócala por ahí. ¿Desde qué? Intenta colocarla en un sitio para apaciguar un poco las formas. Vale. Pues la pongo en este lado porque es el que tengo a mano. Vale, me vienen zombies. Voy. Y a ti también te van zombies por ahí. Aquí tienes y aquí tienes. Oh, dale a los de abajo. Está datándole a los de arriba. Empezamos a... ¿A qué? A estar medio... Aquí me falta mineral. Vale, ya voy. Es que son muchas cosas. A ver, toma una de estas. Y una pólvora también. Ya voy. Y esto. Claro, es que las dos mesas están por un lado. Vale. A ver, si tal puedo ir a ayudarte a crear cosas y luego me voy a ir para el otro lado. Sí, es que lo tenía más o menos. Hay que estar atentos aquí ahora. Hay que estar atentos a estos bichos de aquí abajo. Sí, y a la izquierda acaban de salir. Vale. Ahora voy para allí. ¿Te viene un hombre lobo? ¿Te viene un hombre lobo? Vale. Sí. Voy, voy, voy. Te paso dos de esto. Y dos de esto. Necesito más para cargarme a estos zombies también. Solo necesitas una pólvora más, ¿no? Ah, no, no, vale. Voy bien, voy bien. Bueno, no, tienes de todo. No, esqueletos y zombies por tu lado. No sé si te da tiempo de pillarlos juntos. No, porque no tengo pólvora. Te la pasé. Ah, sí. Oh, sí, 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 sí. Buena. Bien, esa es la buena. Vale. Pásame para hacer bala. De acuerdo. Te voy pasando pólvora también. O sea, que solo quedan 22, ¿no? Estamos mejor, yo creo, ¿eh? Estamos yendo. Vale, me han salido zombies por aquí. No pasa nada. Toma. ¡No! No, se ha quedado encallada. Espera. ¡No! A mí te hacía... ¡Ey! Casi. Ah, la tengo, la tengo, la tengo. Vale, me vienen más zombies y a ti también te van zombies. Vale, no pasa nada. Esto se ha quedado ahí medio. Voy a intentar que tal. Gracias. Cuidado con los zombies por tu lado. Te hace falta una pólvora ahí arriba. Sí, ya, pero no han llegado. Vale. Vale. Oh no, los malditos esqueletos de abajo. Ya. Toma, cárgalo tú el de abajo. Vale, pásame otra bala. ¡Vamos! Sí, sí, sí. Vamos bien, vamos bien. Quedan 12, 12. Toma. Toma. Ahí vienen zombies por aquí. Va siendo la de que aparezca un hombre lobo por un lado de mi casa. Sí, yo también estaba esperando ese momento. Ey, voy a pasarte mineral, ¿vale? Ey, y yo para hacer pólvora. Vale, tengo esqueletos y zombies por este lado. ¡Ah! ¡Ah, mierda! Eh, pásame una bala, corre, 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 corre. Espera. A ver. Y quita el viento porque te va el hombre lobo. Sí, sí, es verdad. Podemos venir pequeñines, venir. Vale, solo quedan los cuatro de tu lado. ¡Oh, bien! Vale, voy a ayudarte. Necesitamos otra bala. ¿Necesitamos otra bala? Sí, creo que sí. Eh, no, con dos balas vamos. ¡Ah, vale, por abajo! No, porque hay esqueletos. Ah, vale, 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 voy. Voy a esa bala. ¡Ah! Ah, pero... ¡Ah, y también hay esqueletos abajo! ¡Míralo, sí! ¿Qué esqueletos? Necesito balas. ¡Esto no queda! ¡Ay, ha salido un zombie arriba! ¡Oh! Vale, vale, vale. Vale, solo quedan esos zombies y estos esqueletos. Sí. Arriba. Y vamos a poner la pila. ¡Bala, bala! Antes de que salgan esos bichos. ¡Estamos ganas! Bueno, eh... ¡Bala, bala! ¡Bala! ¡No! ¡Me caí! El paso esta para que la hagas. Vale, vale, pásame. Vamos, van a salir más esqueletos abajo. Pásame, mal. ¡Dámela! Toma. ¡Ah! ¡Es infinito esto! ¡Pásame el otro! ¡Toma! ¡Ponlo, ponlo y mándalo! ¡Corre! ¡Mándalo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uf! ¿Qué es lo difícil aquí? Es que son infinitos, ¿eh? Pero bueno, al menos hemos visto que en algún punto nos vamos a tener que enfrentar al mapa volador. Sí, bueno, eso siempre toca, ¿no? No sabemos si será el P o los P. ¿Los P, no? ¿Suele ser? ¿O qué? O a lo mejor es el P. No sé. Ah, vale. En esta lo tenemos todo bien aquí. ¡Míralo! 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 Y la pólvora está para allá. Sí, la pólvora está aquí. Ah, es que ni tan mal, ¿eh? No, comparado al otro. ¡Ay, ay, la pila, la pila! Aquí que hay más tumbas. Sabemos que el truco es aprovechar los cañones de arriba. ¿Qué pasa? Estoy viendo que la tumba esta de aquí abajo nos va a estar fastidiando todo el rato. ¿Por qué? Porque van a salir de ahí zombies que vamos a tener que usar este cañón solo para ellos. ¡Oh, qué bien! Diversión. Vale. Tiene tiempo de hacer más pólvora en lo que viene. Solo son 26, o sea que a priori... Vienen muchos, ¿eh? Mira, ya han salido los zombies de ahí de abajo. ¿Solo hay una mesa? Ah, no. No, hay dos mesas, hay dos mesas. Me voy a la otra. ¿Y hay una gallina? Sí, hay una gallina. No está mal, no está mal este mapa. No, las gallinas están guay. ¡Eh, eh! ¡Un bicho nuevo! ¡Un bicho nuevo! ¡Un científico loco! ¿Y esto por dónde atacará? Por los dos lados para atacar, ¿eh? ¿Tú crees? Hombre, viene uno por la izquierda y otro por la derecha. Sí, a distancia. ¿Viene como en una nave espacial? Está flotando. ¡What the fuck! A ver, ¿se para aquí? ¡Se para aquí! ¡Hostias! ¡Ah, que nos ataca! ¡Está cargando las tumbas! ¡Maldito! Pero mueren de un golpe, mueren de un golpe, mueren de un golpe. ¡Uy, pero esta la dejó como cargada y ahora sale gente! ¡Maldito! Salen unos zombies con el pelo rosa. Claro, los carga de poder y son más poderosos. Eso parece. ¡Qué risa, ¿no? No ha hecho gracia. A ver, era de esperar, ¿no? Un científico loco. ¡Eh, mira lo que te viene por la derecha! Tiene, sí, hombre lobo y científico loco. Y por ahí van esqueletos por el otro lado. ¡Wow! Nos hace falta balas, ¿eh? Eh, sí. Sobre todo porque tengo que esperar a que venga el hombre lobo. ¡No! ¡Ahora! ¿Cómo me han cargado eso? ¿Me lo ha cargado el tuyo? Sí, sí, me lo ha cargado el mío. ¿Es del otro lado? Sí. Se ve que son polivalentes y les vale un sitio que otro. ¡Bien! Pues yo me esperaba que fuera un vampiro o algo, no un científico loco. Sí, el otro personaje, ¿no? Yo también pensaba un vampiro. Pero no. Vale. Esqueletos por mi lado, científico loco, por el tuyo, con zombies. Voy. A ver si puedes cuadrar. Sí, ya yo tengo, ya tenía de todo. Te hice una polvola por ahí. Hostia, que aquí hay los zombies que están atacando. No, el científico va más rápido. El científico va mucho más rápido. Vale, pues cárgate esos tichos ahí. Te hace falta una polvola. Sí. Ah, pero no tienes controlado. ¡No! ¡Sí! ¡Buena! Pensé que se me iba a escapar uno. Ah, por el nivel nueve. ¡Uh! La miel. Ah. La miel ya no está, baby. Ya. Pero es gracioso que te decían lo del pollo asado desde el principio. Sí. Pero no gusta todo. Siempre decís. Tumbas por la izquierda. Uy, para subir las cosas. Esto es muy mierda esto, ¿eh? Hostia. Muy mierda. Y hay muchísimos cañones. Eh... Sí. Mineral, mineral. Seis cañones. Aprovechar los cañones de arriba a tope. No queda de otra en este mapa, creo. Sí, yo tampoco veo otra posibilidad. Vamos. A ver, estos disparan... Estos disparan al primer puesto. Estos al segundo. Yo diría cargarlos del segundo porque nadie se para en los terceros. No. A no ser que les dejan desde que se paren. También es verdad. Pero lo veo ya más arriesgado. Joder. Joder, tirar el mineral aquí es como... Te pasaste. Sí. Vale, van a salir esqueletos por la izquierda y... ¿Científico ya? Científico ya, sí. Oh my God. Con zombies. Vale, cargado. Y listo. Listo para la acción. Ahí. ¡Hostia, que se ha parado a lo lejos el maldito! ¡Ah! ¿Cómo te lo ha armado? ¡Hostia, vale, 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 vale! Pues hay que... ¡Tiene mucha peña! ¡Llega! Hay que darle con el de abajo, con el de abajo, con este. Se me ha soltado un tío. Tengo una bala para ti. Ahí está. ¡Wow! Vale, pues entonces esta gente se va a parar... ¡Donde quiere! Hace falta de todo. Sí. Vale, pues ya sabemos que los científicos locos se van a parar en el tercero. Eso parece. Necesitamos polvorar. Eh, sí. Voy. Bien. Polvora. Listo. Necesitamos más. Mucha más. Y más de todo. Exacto. Es que está muy lejos. Para hacer cada polvora, colega. Vaya viaje. Polvora y para hacer los mineros también vale. Científico. ¡No! Por la... Aquí. Pero mira lo que viene por la izquierda. Sí, un hombre lobo. Ya lo veo, ya. Ya. No tenemos polvora. Eh, no. Voy a ayudarte con la polvora cuando me cargue a este bicho. ¡Vienen dos! ¿Vienen dos? Vale. Listos. Eh, polvora te decía que falta, ¿no? Polvora y balas también. Eh, vale, voy. Vale. Suponía que separarían este, pero... Sí, sí, siempre separan en el segundo. Vale, listo. Dale, con los esqueletos internos. Ah, sí. Buena. Eh, más de todo, ¿no? Pero igual. Sí, más de todo. Mucho más de todo. Ay, pensé que yo era tú. Porque iba a ser justo eso. Vale, quedan 24 enemigos todavía, ¿eh? No podemos bajar la guardia. Queda mucho, ¿eh? Vale, voy a cargar este. Y este aquí. Vale, zombies y esqueletos por la derecha, pero ese cañón está armado. Y... Científico loco por la izquierda. Vale. Hay que cargar el de abajo, el 3. Vale. Vale. Ay, corre. Run. Dale. Buenísima esa. Bien. La decimos buena. No, se ha ido mal. Han salido esqueletos, pero da igual. Está ese cañón cargado. Yo voy a pillar a todos estos aquí juntos. Aunque los zombies están yendo muy rápido. Sí, están yendo muy rápido. Listo. Buena. Vale, se falta más de todo. Quedan 11 enemigos. Vale. Más de todo. Mineral. Mineral. Estoy echando en falta hombres lobo en este nivel, ¿no? ¿Quieres más? Sí, man. Que nos están tocando científicos locos y de todo. Sí. ¿Qué más quieres, tío? Vale, mira. Hombres lobo y científicos locos. Ala. Mira qué bien. Vale. Hace falta pólvora, ¿no? Sí. A ver si podemos cazar aquí al científico locos y a los zombies. Es que vamos. Oh, que la hacemos buenísima. Va rápido, ¿eh? A ver. Buenísima. Sí, señor. Vale, por aquí falta una bala. ¿Qué? No. Quitaron el aire. El aire. No. No. Mierda. No. No. A ver, a ver. Centrémonos. Ya está. Vale, vale. Llévatelo. Llévatelo lejos. A la porra me la llevan. Vale, se escaparon dos zombies, pero no pasa nada. Al menos. Vale, solo quedan esos dos zombies. Es en el de arriba. En el de arriba, sí. Buena. Bienísima. Uy, yo pensé que en esta no nos salvábamos, ¿eh? Uy, el nivel B. No, entonces... Oh, con cinta. Ay, dos, like it. Venga, vamos a ver. Bueno, ¿será el de cinta o será el de volar? O será otro random. Es el de la cinta. Estoy ahí arriba. Bueno, al menos tenemos la pila aquí, ¿eh? Vale, ¿y dónde están las mesas? Vale, ahí. Te lo voy a tirar. Porque para pasar al otro lado, bueno, se puede, se puede. Hostia, ¿para llegar ahí arriba? ¿Se puede? Yo puedo. Sí, 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 pero... No, tú también puedes. Yo también puedo, pero es un paseo, ¿eh? Sí, es un paseo. Al menos a veces vienen hechas. Y aquí no tenemos el problema de las antorchas. Yo lo de las antorchas fue muy fail. ¿Quién es o no? Eso... Vale, van a salir bichos en cualquier momento de... No. Ya me he caído. Bueno, pasan. ¡Ah! Vale. Tenemos que estar atentos. El cañón de arriba va a ser para los esqueletos. Sí. ¿Me puedes llegar por ahí? No, yo ahora voy por el otro lado. No te preocupes. Vale, toma. Yo ahora te saco y por el otro lado. ¿Para cuál? Ah, el de arriba del todo, que yo creo que va a ser... Ese no, el otro. El otro, el de la izquierda. Voy, voy. Sí. Es este. Y ahora necesito una bala. Tienes, ¿no? Sí. Vale, han salido bichines ahí. Voy. Tienes de todo por ese lado también. Se me acumulan las cosas. Yo te tiro piedrecitas. Vale. Es más gracia lo de los cuadros de vez en cuando que se muevan y salgan cosas. ¡Eh, gallina! ¡Gallina! ¡Olé! Pero cárgate a los zombies de la puerta. ¿Qué zombies? Esos que están ahí en el cañón del medio. ¡Hostia! No los había ni visto. Fíjate lo que te digo. Y viene un científico loco también por ese lado. Vale, no pasa nada. Y por este también. Vamos, pequeñín. Acercaros. Y está cargando tumba. Sí, ya lo veo. A ver, por ahí están pasando cosas muy locas. Necesito pólvora. Ya la tengo. Tienes, ¿no? Sí. Tienes, ¿no? Pero deja de cargarnos las tumbas, maldito. Sí, es un poco cabrón, ¿no? Pues aquí casi cargó unas cuantas. Vale. Zombies aquí. Vale, te voy haciendo cosas y te voy pasando también. Vale. Maldito, hizo que salieran zombies aquí. Quítate. La gallina ahí dando por... Claro, porque me confunde. Quiero coger otra cosa. Vale, quedan 25 enemigos y me viene un hombre lobo. Eh, un huevo. ¿Un huevo? Ah, para incubarlo y sacar otra gallina. Supongo que sí. Aunque vamos bien, yo creo, ¿no? Sí, vamos. Es que querríamos... No, no, no. Vamos súper bien. De momento. La pila esa que vienen los hombres lobos. La pila no está puesta, ¿sabes? Sí, sí, estaba puesta, estaba puesta. Ah, abajo. Ah, claro, abajo. Yo pensaba que te referías arriba, que también viene. También viene. Hay dos. Eh, ¿tienes materiales y cosas? No. Necesito. Vale, vale, voy, 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 voy. Necesito... Bueno, espérate, sí tengo, sí tengo. Sí tiene. Quita. Si no, dime, mira, te paso otra bala, pólvora, te hace falta. Tengo una aquí entre todo el montón de cosas. Que a ver cómo la cojo ahora. Jodín. Mira, te acabas de pasar pólvora por abajo, o sea que... Vale. Vale, necesito que me tires mineral para balas. Voy, voy. Voy. Malditos científicos locos. ¡Ay, la pila, la pila, la pila! ¡Qué bien, hombre lobo! Arriba me viene mucha gente. Eh, pues intento darles. ¿Tienes balas? Eh... Ah, y no tienes una perdida ahí entre el montón de minerales. Sí, no, sí tengo, pero... Son mucha gente. Vale, 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 vale. Tengo que darles también a los zombies. Yo voy a los zombies, yo voy a los zombies, tranquilo. Bueno, voy a estos zombies, luego tenemos los otros zombies de abajo. Ya, es que eso es. Uy, conseguí darle a lavar. Nooo, viene mucha gente. Pues céntrate. Joder, acabo de matarlos y vienen más. En serio. Estoy pensando que a lo mejor es buena idea lo de la gallina. ¿Sí? Sí. Mira, te mando una gallina para abajo. Vale. Eh... Quita. Toma para una bala. ¿Qué no? ¿Madida? Vale. ¿No se le podía poner al fuego a las gallinas? ¿Eh? Las gallinas se tiraban directamente. El huevo era lo que se ponía en los otros. Nooo. Es verdad. Necesito poner agua aquí. A los esqueletos no les afecta, acuérdate. Necesitas balas. Toma balas, ¿tienes balas? No. Espera. Espera, 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 espera. ¿Te hago una bala? ¿Tienes pólvora ahí? No, no, no. Vamos a poder, no vamos a poder. Nooo. No. Son los últimos cuatro que quedan. Pues venga. Si tienes aquí, tienes de todo. Voy. ¿Qué haces? ¿Por qué estás haciendo pólvora? No lo sé. No lo sé. No me había fijado que eran los últimos cuatro que quedaban. Sí, además hay un montón de pólvora hecha. No. Y aquí hay una bala. No. 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 Esto va a ser la buena. Me cachís. Vamos. A ver. Esta va a ser la definitiva. Vamos a poner aquí el huevo y lo tiramos después porque por ese lado sale mucha gente. Pero el huevo hay que incubarlo primero. El huevo sí, en verdad. Vale. Nada, lo tenemos controlado, ¿eh? Lo tenemos controlado. Toma. Toma. Vale, están cayendo bastantes balas y pólvora por ahí, ¿eh? Sí, como ve que somos unos inútiles, pues... No somos unos inútiles. Este nivel está más complicado de lo que parece. Tiene una gallina para si la quieres usar. Vale. Vienen esqueletos y son. Vamos. Creo que ahora vamos un poco mejor, no sé. Me da la sensación. Hombre, sí, porque mira, tú tienes el cañón listo para esos esqueletos. Yo tengo el cañón listo para estos. ¡We can do it! Pero a darles a los de arriba. ¡Ay, coentéis! Pensé que no habían llegado aún. Balas por ahí, balitas por acá. Más polvorita. Toma, una bala. ¿Has cargado una gallina ahí arriba? Sí. ¿Por qué? No, no me pregunto. La vi ahí. Vale, científicos locos. Científicos crazies. Ah, espérate. Esto. Vale. Necesitas cargar una bala ahí arriba para matar a ese científico. Sí, sí, ya voy. La cosa es que el efecto del científico se queda un rato. Ya. No que dura como una carga o algo así. Ah, no, que es el de arriba el que sigue echando ahí. Sí, porque me lo voy a cargar ahora. Maldito, le da igual la comida. ¡Ostras, mira como comen, tío! ¿Sabes a lo mejor donde fue una idea poner un pollo? En el del medio. ¿En el de ese? ¿En el de aquí? Sí. ¿También? O sea, traigo... Te pongo el esto, pon la pólvora. O sea, es que estamos... Vamos a matar a esos. Pero para luego. Oye, dejadles aquí el pollito. Ya te dejé otros abajo también. Vale. Vale, me viene un hombre lobo. Voy a quitar la pila. Estoy tirándote también de eso para... Tú vete diciéndome si te van haciendo falta cosas también. Vale, pues... Te va un hombre lobo por arriba. Necesito una bala. ¿Esta es una bala? Bueno, dos. Voy, voy, voy. Bueno, no tengo una, así que... Simplemente con otra. Ahora te paso una bala. Vuelta a este. Eso. Vale, ahí lo tienes todo ya. Bueno, aquí se me están montonando las cosas. Sí, hay que organizarse. Vale. No es por nada, pero... Vamos a mitad de la vida, ¿eh? ¿Sí? Sí. Vale. ¿Te hace falta cosas? Voy a tirar ahí el bicho este. A ver si al menos ahí... Sí, no tengo ninguna bala, como veis. No. Eh... Vale. Voy, voy, voy. Espérate que me cargo a estos malditos. No, encima han salido zombies. Corre. Me acaba de caer una bala ahí arriba. Sí, ya voy. Bueno, voy a cargarme los de arriba porque... Son muchos más. Polín, ¿cómo comen, tío? O sea, qué barbaridad. Bueno, voy a volver a poner la pila aquí porque me están fastidiando estos de las tumbas. Necesito una bala. Voy, 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 voy. Les paso una bala enseguida. Vamos. Vamos. Ay. Es que aquí estoy muy lleno de cosas. Se te mezclan las cosas. Eh... Toma la bala. Gracias. Ay, que me han salido aquí un esto. ¿Un qué? Un científico loco. Vale. Yo tengo demasiadas cosas, eh. ¿Te hace falta una bala? Sí. Vale, espérate. Toma, toma la bala. Vale. Dale a los de arriba. Oh, no. Vamos a perder y morir. Que no. Dale. Tú dale a esos de ahí. Vale, quedan tres. Necesito pólvora y necesito cosas en general. Vale, vale. Toma otra bala. Toma otra bala. Toma la pólvora. Tengo un hombre lobo aquí. Vale. Ahí tienes la pólvora que necesitas. Necesito. Muchas cosas. A ver, voy a entretener a estos. Vale, vale. Solo hay que darle al de arriba. Al de arriba. Necesito otro. Dale, dale, dale. Vale, ya está muerto. Vale. Falta aquí una pólvora. Y ya estaría. Vamos antes de que salga nadie más. Ya han salido esqueletos arriba. Vamos. We can do it. Vale, ahora los esqueletos de arriba. Carga la pólvora. Carga la pólvora. Voy, 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 voy. Ya. Esa gallina se quedó bugeada. Voy, voy. A ver. Y. No, me pasó. Ah, salieron más abajo. Sí. Oh, sí. Vale, baja. Sí. Vale, pásamela, pásamela. Oh, colócala, colócala, colócala. Ahí, dale, dale, dale. ¡Cara a ti! Oh, my God. Madre mía de mi vida, ¿eh? Cómo me ha costado este, ¿eh? Sí, sí. Este ha sido muy difícil. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí por hoy. Así que, como siempre, si os ha gustado, dejadnos un like. No olvidéis suscribiros si seguimos en las redes sociales. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. No olvidéis suscribiros si seguimos en el próximo capítulo.